Bueno, hola a todos Perdón por el retraso de dos minutos No, no Bueno, ahí les voy sumando a la gente Les cuento que después acá atrás tenemos el piano Está Guille, acá a un lado No puedo mover la cámara porque si no se me cae todo Está muy estratégicamente sostenido Y bueno, vamos a estar compartiendo un poco también Bueno, esta transmisión Que obviamente el Día de Reyes tiene toda una lógica Y que no le esperaba hacer la verdad la transmisión Pero debido a algunas noticias que fui escuchando Estaba bueno poder compartir un poco Sobre lo que ha pasado, está pasando y pasará En relación al portal de Orión Y quería que más o menos todos lo supiéramos Estudiéramos al tanto de qué es lo que significa Qué es lo que estamos haciendo Y cuál es nuestra relación con ese portal Y la relación que tiene el viaje Yo Soy con este portal El portal del Yo Soy El viaje del Yo Soy Los portales del Yo Soy Qué relación tienen con la constelación de Orión Y seguramente muchos se habrán informado Habrán leído sobre algunas últimas noticias En relación a este portal Y me gustaría hablarlo un poco Para que todos estemos en sintonía Y después puedan entender un poco mejor El por qué hacemos este viaje Yo Soy Todos entonces me escuchan bien Si alguien me está escuchando bien Tiene que ser su problema Porque acá lo vamos a escuchar Acá se funciona bien Entonces Bueno, primero el principal Hoy que se conmemora el Día de Reyes Bueno, en algunos países lo celebran más Acá ya casi no se celebra tanto en Argentina Pero La historia Obviamente que todos conoceremos De los tres reyes magos Tiene que ver con estos tres reyes Que vinieron de los países Del gran Stan En Asia Y esos Esos tres reyes Eran astrónomos En realidad Que según la historia Se cuenta que Se dio una conjunción Estelar Que era una conjunción Entre dos planetas En que Se interpretó Es una Es una señal De que Dios nació en la Tierra ¿No? Era la señal que Que se interpretaba Astronómica Astrológicamente Y por eso Se dice que Históricamente Siguieron Hacia donde se ponía Esta gran estrella Que estaba brillando Durante ese tiempo En el firmamento Y Y por eso Estos tres astrónomos Se reunieron Encontraron el camino Y obviamente Llegaron A A A Belén Donde Según la historia Nació Jesús Y Bueno Lo demás Bla, bla, bla ¿No? Todos los almas Pero La verdad es que Astronómicamente Esta historia No es solamente De El cristianismo Sino que viene De mucho más Antes Y tiene que ver Con todas las culturas Que seguían A los tres Reyes Magos Que eran las tres estrellas Que hoy conocemos Como Las tres Marías ¿Sí? Las tres Marías O Mejor dicho El cinturón de Orión El cinturón de Orión Son estas Tres estrellas Que Representan El portal máximo Del cielo Para todas las culturas El cinturón de Orión Representa Tres Conciencias sagradas Tres conciencias divinas Que Nos muestran Nos muestran Una Conexión Entre Los planos Los planos Divinos Y los planos Físicos Entonces Para todas las culturas De la Tierra Para todas las culturas De este planeta Esa constelación Representa Un portal Con la divinidad Un portal Entre lo divino Y lo mundano Es por eso Que tantas culturas En diferentes Países Territorios Han Han Tomado Estas tres estrellas Como Un 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 Herramienta Fundamental Para conectarse Con lo divino ¿Qué significa esto? Que Si nos ponemos a analizar Todas las construcciones Antiguas De la Tierra Muchas de ellas Están Alineadas Como Estas tres Estrellas Que se ven En el cielo Entonces ¿Qué representaba? Que Estas 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 tres Estrellas Van Van apuntando Directamente Hacia Constelaciones Que representan Que representan El Nacimiento La divinidad Y demás Como por ejemplo La estrella Sirio Que para los antiguos Era la estrella Isis La estrella De la madre Entonces La alineación De estas tres Estrellas Con la estrella Sirio Representaba Que los tres Reyes Del cielo Seguían A la madre De la divinidad En la Tierra Que en la mitología Egipcia Isis Es la madre De Horus La luz Encarnada En la Tierra La misma historia Que Jesús Pero unos miles De años Antes Entonces Esta historia No habla De personas Vivas Habla de Circunstancias Situaciones Que estelarmente Nos ayudan A entender Nuestra Historia En la Tierra Y nuestra Vida En el planeta Debido A esto El día De hoy Podríamos decir Es el momento En que Las tres Estrellas Nos dicen Sobre el camino Nos hablan Sobre ese camino Sobre el camino De la iluminación Sobre el camino Hacia traer Al Dios A la Tierra Y Obviamente Nos recuerda Que todas Las culturas Ancestrales Se basaban En estas Tres Estrellas Para Comunicarse Con la divinidad Ahora Históricamente Estas Estas Tres Están contenidas Dentro De una Constelación La Constelación De Orión La Constelación De Orión Está compuesta Por varias Estrellas Dentro De lo que Es el Brazo De Orión En la Galaxia Es un Cúmulo Estelar Donde Surgen Muchas De las Estrellas Más Importantes Para Para nosotros Y Dentro De ese Brazo De la Galaxia De Orión Es donde Se pueden Observar Estas Estrellas Que Son Perfectamente Visibles En el Cielo Todo el Mundo Las Han Visto Todo el Mundo Las Conoce Porque Es la Forma Más Perfecta Que podemos Ver De una Constelación En Los Cielos Esta Constelación Si la Podemos Observar Vamos a Encontrar Tres Puntos Que son Los que Dibujé Acá Si A ver Si se Ve bien Son Esos Tres Puntos Las Tres Estrellas Del Cinturón De Orión Si Y Alrededor Tenemos Sobre todo Cuatro Importantes Dos Arriba Que son Los Hombros De Orión Y Dos Abajo Que son Las Rodillas Los Pies De Orión Esas Cuatro Representan Lo que Serían Los Pilares Del Portal Si Los Pilares Del Portal Imaginemos Que tenemos Tres Cosas Sagradas Tres Gemas Terlas Sagradas Que están En el Centro Del Portal Y A su Alrededor Hay Cuatro Pilares Que siempre Estuvimos Hablando Esos Pilares Expresión Experimentación Integración Y Trascendencia Esos Pilares Representan El Ciclo Del Máximo Portal Del Cielo Por donde Todas Las Dimensiones Se Comunican Con Nosotros Este portal Es Sostenido por Cuatro estrellas Fundamentales Que son muy Grandes Una es Riegel La otra es Saif La otra es Velatrix Y la otra es Betelgeus Esas Esas Cuatro Representan Entonces El Sostén Del Portal De Orión Los que Habrán Iban a Egipto Y los que Habrán Investigado Esto Y los que Habrán Visto Muchas Estas Informaciones Habrán Notado Que Las tres Pirámides De México Las tres Pirámides De Egipto Las tres Pirámides De China Bueno Hay varias Pirámides En China Pero Muchas De esas Pirámides De esas Estructuras Están Exactamente Ubicadas Igual Que El Cinturón De Orión Y Esto Es Porque Todos Sabíamos Que Es El Punto Medio Orión Entre El cielo Norte El cielo Sur Este Y Oeste Concretamente La estrella De las Tres Centrales Que Se llama Mintaka Las tres Estrellas Laman Mintaka Al-Nilam Y Al-Nitak ¿Sí? Son los nombres Que los árabes Le pusieron En el pasado Los tres Estas tres Estrellas Dentro De eso Mintaka Que Es la más Grande La que Se puede Ver En El extremo Superior Mintaka Es La estrella Que Divide El firmamento Estelar Entre Ecuador Norte Y Ecuador Sur Y A su vez Es la primera Estrella Del Ecuador Norte Y Ecuador Sur Que Sale Al este Y que se pone En el oeste ¿Sí? Entonces ¿Qué significa esto? Que Esa estrella Es la más importante Para determinar Los espacios Y los tiempos ¿Sí? Por eso mismo Es la que Representa La pirámide De Keops O la pirámide De De Central De De la luna En México Esta pirámide Es Estas pirámides Representan Esta estrella Que lo que Hacen Es Como Marcar El lugar La pirámide El punto Que Cruza Todos los tiempos Y los espacios ¿Sí? Entonces Por eso Esa pirámide Es tan importante Por eso Keops En Egipto La gran pirámide Es tan importante Fue construida Justamente Para poder Entrar Al portal De tiempo Espacio Dentro De La constelación De Orión Como una especie De reflejo De la constelación De Orión Orión El nombre Orión Viene De La lengua Acadia En Asia Central Y Se Decía Uroana Uroana Que Significaba La luz Del cielo ¿Sí? La luz Del cielo O sea Es La mayor Luz Del cielo Y Por esto Mismo Cuando hablamos De la Confederación Galáctica De todos Los seres Que existen En todas Las diferentes Partes De la Galaxia Todos Utilizaban El portal De la luz Que es Orión Para poder Atravesar De una Dimensión A la Otra A través De un Portal Físico ¿Qué Significaba Esto? Que El marco De la Puerta De Orión El marco De la Puerta Son Estas Cuatro Estrellas Fundamentales Que Podemos Ver En el Cielo Normalmente Betelgeus Pelatrix Saif Y Riegel ¿Sí? Las Cuatro Parecen Nombres Latinos O Alemanes O Nombres Así Pero En realidad Son Pronunciaciones Posteriores A nombres Árabes Que se los voy a decir Para que los tengan en cuenta ¿Sí? Betelgeus Significa Yad alhausa ¿Sí? Yad alhausa Es la mano de hausa Que era la mitología Una divinidad Una divinidad femenina Que vivía en los cielos Riegel Es Rijil Hausa Al-Yusra ¿Sí? Que es Pie izquierdo Del gigante Significa Belatrix Es el nombre latino De la diosa De la guerra O mujer Guerrera ¿Sí? Belatrix Pero en realidad El nombre original Es Al-Najid Que significa El conquistador Luego Mintaka Es Mantaka Que significa Cinturón ¿Sí? Después está Al-Nilam Que viene de Al-Nizam Que es Collar perlado Y después Al-Nitak Que significa El cinturón ¿Sí? Son las tres del centro Luego tenemos La otra del pie Más abajo Que es Saif Que viene de Saif al-Jabar Que es El espada del gigante ¿Sí? Y Las otras más importantes Que podemos ver Es Hatiza Que viene de la palabra Naira Saif Que es La brillante espada Y La de arriba de todo Está por encima Que representa la cabeza Es Meiza Que se decía Al-Maisan Que significa Estrella brillante Y también La han llamado Al-Haka Que Significa La mancha blanca Entonces Estas Estrellas Conforman Lo que sería Esta constelación Pero las más importantes Que son El marco De la puerta Del portal Son Betelgeuse Riegel Bellatrix Y Saif ¿Sí? Estas cuatro A esto se le llama El portal de Orión ¿Sí? El portal de Orión Con sus tres En el centro Que es el portal De la luz El portal De la información Mitaka Al-Nilam Y Al-Nitak Esas tres Que están en el centro Funcionan como Portal Que lleva A la espiral Hacia los otros Planos dimensionales Y estas cuatro Estrellas Son el marco Para poder ingresar ¿Qué significa esto? Que todos Los seres De la confederación Galáctica Todos los seres Que buscaban La energía Del tiempo Y el espacio ¿Sí? Para pasar De un lado Al otro Necesitaban Atravesar El portal De Orión Hace Miles Incluso Millones De años Se entendió Que esta constelación Representa Una puerta Hacia La totalidad Hacia La divinidad Esta puerta Entonces Fue Obviamente Tratada De controlar Por diferentes Especies Normalmente Los Orioninos La gente De Orión Son las personas Que 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 custodian El portal ¿No? Y según Diferentes Constelaciones Según Diferentes Razas O especies Algunas Se dividen En los Aspectos Del norte De la constelación Y los aspectos Del sur De la constelación Desde nuestro Punto de vista ¿Sí? Personalmente Yo Tuve La suerte O la desgracia Quién sabe De alguna vez Haber nacido En lo que Hoy se conoce Como Riegel ¿Sí? Del otro lado Riegel es Uno de los pilares Fundamentales Del portal Y era Desde donde Se planificó Lo que sería La siembra De mundos Los sembradores De mundos Y ahora explico Qué es eso Por el otro lado En su opuesto En línea recta Estaba Betelgeuse ¿Sí? Y Betelgeuse Representaba La otra parte De los sembradores Que en realidad Eran los guardianes O los protectores De la constelación ¿Sí? En diferentes dimensiones No eran solamente físicos Sino también En diferentes dimensiones ¿Qué sucede? Cuando Se empieza A ver Que la única forma De generar Un proceso evolutivo Importante En los planetas físicos Era acelerando Los procesos De transformación Y para acelerar Los procesos De transformación Se necesita Muerte Y resurrección Constante Entonces se empieza A buscar energía De tiempo Y espacio Que Que se Que se Utilizara Como tecnología Para transformar La realidad Y esa información Podía venir Desde Orión Entonces lo que Se empezó a hacer Es tratar De absorber Esa información De Orión Por parte De otras Constelaciones O por parte De otras especies En otras Constelaciones Estas otras Especies Que 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 trataron De tomar Esta Esta información Llevaron a un caos En la misma Constelación de Orión Entre especies Que han vivido En diferentes dimensiones Allí mismo Gracias Que han vivido Allí mismo Entonces Lo que Sucede Es que empieza El conflicto De Orión El conflicto De Orión Va a ser Que Se empieza A buscar La forma De absorber La mayor cantidad De energía De las Estrellas De Orión Para poder Abrir Estos portales Por el lado De Riegel Y otras Constelaciones Como Sirio Y demás Se traza Entonces El plan Como si fuera El arca De Noé De la galaxia ¿Qué es el arca De Noé De la galaxia? La confederación Galáctica Lo que hace Es tratar De reunir Todos los Genomas La genética Y base Estelar De diferentes Planetas De diferentes Constelaciones Y probar En diferentes Mundos Cómo meter Toda esa Información En ciertos Planetas Para salvaguardar Proteger Reservar Las semillas Estelares ¿Sí? Lo que sería En otras palabras Lo que aquí En Capilla del Monte Se llama Encuentro De remanentes Cósmicos Siderales O sea Erx Todo lo que serían Las informaciones Estelares De diferentes Planos De diferentes Planetas Que fueron Sembrados En este Como una forma De protegerlos Ante Lo que podría Pasar En Orión Entonces Este conflicto De Orión Empieza Justamente En el momento En que Las especies Deciden Proteger Su legado Genético Y vienen A lugares Como Nuestro Nuestro Planeta La Tierra A Hacer Esta Reserva De genética Que si Nos fijamos La Este Proceso ¿Sí? Empezó Para nosotros Hace Muchísimos Miles De años Concretamente Desde el Proceso En que Surge El Homo Sapiens ¿Sí? Cuando empieza A aparecer El Homo Sapiens No Homo Sapiens Sino El Homo Sapiens Que es Ya la La especie Que se está Que se está Preparando Que se está Armando Para ser Las neuronas Conscientes Del planeta Esta Es cuando Empieza El conflicto En Orión ¿Sí? Alrededor de hace Unos 500.000 A 300.000 Años Aproximadamente En ese Proceso Empieza El Lo que sería El Conflicto De Orión ¿Sí? Ese Conflicto Que va Que sucedió Digamos En ese En ese Momento Lo que empezó A llevar Es a que Muchas especies Empezaran a entrar En guerra Entre ellos Y Nosotros En la Tierra Teníamos como objetivo Evolucionar De tal Modo Que pudiéramos En el futuro Impedir Ese tipo De guerra ¿Y por qué digo En el futuro? Porque Básicamente Todas las Constelaciones Todos los seres Que viven En diferentes Dimensiones No viven En el tiempo Lineal Como nosotros Creemos Nosotros Tenemos una Forma de Estructurar El tiempo En que Creemos Que es Pasado Presente Y Futuro Pero muchos De los seres Que viven En diferentes Constelaciones Ya saben Que no funciona Así Que pueden Vivir En un Tiempo Circular Entonces Todo lo que Para nosotros Pasó En realidad Para ellos Puede que Vaya a pasar ¿Sí? Bueno Teniendo en cuenta Esto Lo que Hacen Lo que Hacen Los Lo que Hicieron Los guardianes De Orión Digamos Es proteger Que las Estrellas Sigan Intactas ¿Sí? Y que Que Toda la Información Que entra Por las Puertas De Orión Descienda A los Planetas Conscientes A través De sus Puertas También Por eso En la Tierra Se construyeron Los portales De Orión Como En Egipto En México En China En Perú En diferentes Lugares Tanto sean En modelos Pequeños Como en Gran Escala Como en Egipto Y México Las pirámides Las estructuras Las estructuras Que se fueron Construyendo Todas Tenían que ver Con absorber La información De Orión Del portal Directamente Entonces Para que esa Información Ingrese Se necesitaba Construir Los portales Por eso La Civilización Atlante Fue la que Físicamente Viajó Y se Se viajó Y construyó Lo que sería La red De conciencia Planetaria Como una Forma de Absorber La información Estelar En la Tierra Y poder Evolucionar Y descargar Información De todos Los diferentes Planos Concretamente Del portal De Orión Que nos permite Conectarnos A toda La red Estelar De la Galaxia Entonces Esta red Cuando Cae Por inconsciencia De la Civilización Humana Por un Proceso Natural De la Tierra Etcétera Etcétera Se dice Que tenemos Que volver A conectarla A reconectarla 12.000 años Después Cuando sea El despertar Otra vez De la Conciencia Planetaria Es decir Ahora Por esto Mismo El viaje Del yo soy Tiene como Objetivo Volver A conectar Todas Esas Puertas Que están Alineadas Con la Constelación De Orión Y descargar Esa Información Nuevamente Ahora Descargar Esa Información Implica Que Todo Lo que Lo que Está Del otro Lado Pasa Armónicamente Pero Si la Guerra De Orión Se manifiesta Y sigue Entonces También Pueden Entrar Cosas Que sean Contraproducentes Por lo Tanto El viaje Del yo soy No solamente Tenía que ver Con Tiene que ver Con Ir a Abrir las Puertas Que no vamos a ver Ninguna puerta En realidad Sino que las puertas Se ven naturalmente Sino que lo que vamos a hacer Es calibrar En resonancia Y conciencia Para que haya un filtro De información En que solo puede ingresar La información necesaria De otras dimensiones Que nos ayude A evolucionar Pero también Generar un filtro De vibración Para que entidades De cuarta Y quinta Dimensión Que no son Útiles Que serían Como bacterias Dentro de lo que es Otro plano De conciencia No nos afecten Y no nos hagan Daño En el proceso De evolución Una de las cosas Que siempre Nos preocupó A nosotros En otros planos De conciencia Es que el portal De Orión Siga firme Y sostenido Si el portal De Orión Sigue Significa que Entonces Se mantiene El orden Dentro del portal Mayor Si uno De los pilares Del portal Se rompe Significa que Que la guerra Está llegando A su A su Momento Más álgido A su A su Momento Peor Digamos En que Uno de los puertos Se rompe Imaginemos que Tenemos un Templo De cuatro pilares Y adentro Tenemos lo más Sagrado De los sagrados Que son esas Tres estrellas ¿Sí? Y esas Tres estrellas Si Que están contenidas Ahí Si uno de los pilares Se rompe Quedan desprotegidas El portal Queda desprotegido Entonces Una de las cosas Que muchos En Orión Trataban de hacer Era mantener Ese orden ¿Qué sucede? A nosotros Todo lo que pasa En Orión Nos llega Unos tantos Cientos de años Tarde Por la distancia Luz Que hay ¿Sí? Estamos Entre Cuatrocientos A mil Quinientos Años Luz De todos Los portales De Orión O sea que La luz Tarda Eso Entre cuatrocientos Y mil Quinientos Años Más o menos En llegar A nuestro Planeta Por lo tanto Lo que haya Pasado En Orión Lo vamos a Recibir Un poquito Con delay Con un poco De retraso Y lo vamos a Poder observar En el cielo Con retraso No a nivel Cuántico Porque se siente Pero sí Pero sí A nivel Físico Porque se ve Entonces ¿Por qué estoy Haciendo esta Transmisión Justo hoy El día De los tres Reyes De los Cinturón De Orión Porque no sé Porque no sé No sé si lo habrán Leído Lo habrán Sentido En universidades De Estados Unidos En diferentes Diferentes Observatorios Como ALMA En Chile Como los de Hawái Y demás Han estado Observando Siempre están Analizando Lo que pasa En el cielo Y lo que han visto Es que Entre los últimos Seis meses Y sobre todo Los últimos Dos meses El brillo De la estrella Betelgeuse Está Siendo cada vez menor O sea que Dentro De los últimos Dos meses Pasó de ser La novena estrella Más brillante Del cielo A ser la número 23 ¿Qué significa esto? Significa que Su luz En cierta forma Se está apagando Si se está apagando Significa que Se está alargando Mucha materia ¿Sí? Mucho gas De ese sol Alrededor del sol Y las nubes Lo están cubriendo Lo cual Es un Es un Paso Digamos Un paso previo A que una estrella Se convierta en supernova Y explote ¿Qué significa esto? Que Nos está llegando La información Ahora De que La estrella Betelgeuse Posiblemente Haya explotado Hace 600 A 400 años Lo cual Significa Que Que Uno de los pilares De la constelación De Orión Se rompió ¿No? Y ¿Qué es lo Lo Vamos a tratar de entender ¿Qué es lo positivo Y lo negativo De esto? ¿Sí? Lo 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 negativo De esto Vamos a empezar Por lo malo Lo negativo De esto Es que Dentro de lo que Es las otras dimensiones Significa que Hay Una ruptura Vibracional En el portal De Orión Y que Por más que físicamente A nosotros No nos afecte Si nos va a afectar A nivel Astrológico Y a nivel Esencial ¿Sí? Porque el portal Mayor Que nos estaba Sosteniendo Desde los cielos Se rompe Entonces Al romperse La estructura Del marco De la puerta Significa que Hay un montón De cosas Que estaban Del otro lado Que pueden pasar A este nivel Lo cual Se interpreta Como Parte del conflicto De la guerra De Orión Que se refleja En nosotros En nuestras propias Guerras ¿Sí? Estos conflictos Que nosotros Vamos a tener En los próximos Tiempos No son Podríamos decir Negativos Para el planeta Porque es un proceso Natural Que va A Que va A llevarnos A otro estado Evolutivo ¿Sí? Pero Sí que es negativo Para las personas Que seguimos Ancladas O ¿Cómo se dice? Apegadas ¿Sí? Apegadas A lo que fue Al pasado A lo que es hoy A cómo yo creo Que son buenas Las cosas ¿Sí? Si yo pienso Que las cosas Son buenas Como están Ahora Entonces Obviamente Que cuando cambien Las cosas Abruptamente Voy a Interpretarlo Como algo Malo Sin embargo Siempre hay que ver Que todo proceso Fuerte Es siempre Para una evolución Planetaria Una evolución Mayor Por lo tanto No lo tomemos Como algo negativo Sin embargo El aspecto Negativo De esto Es que Tiene que ver Con que la guerra De Orión Es algo Que va a poder Ser visible ¿Sí? Entonces ¿Qué significa? Que justamente Nos estamos alineando Con el propósito Con el propósito Del viaje Yo soy Que era justamente Proteger las puertas Y calibrarlas Para que solo ingrese La información Que va Que vamos a recibir A partir de lo que pasó En Orión En los próximos 600 años Esta información Que vamos a ir recibiendo Tiene que entrar Armónicamente Y es por esto Que vamos a hacer Este viaje Para armonizar Esas puertas En que todas Estén en la misma Resonancia Básicamente La información Es Que Durante la historia Nos hemos ido Separando Observando Diferentes estrellas ¿Sí? Pero todos Venimos de Un portal Que es Orión Entonces Todas las diferentes Puertas Tienen que calibrarse En una misma Sintonía Es decir Que todos Los grupos Somos De todos lados Tienen que volver A ser Yo soy Una vez que son Yo soy Pueden expandirse Hacia nuevos Somos Que son Nuevas conciencias De evolución ¿Sí? Entonces La intención es Volver al centro Para armonizarnos Y después Volver a expandir En los próximos años Esto La intención Que tienen Es que toda La información Que llegue Después de la Explosión De Betelgeuse A nosotros No nos afecte Negativamente Sino que nos afecte El descarga De información Nueva ¿Sí? Aprovechando La onda Expansiva De las dimensiones Este portal De Betelgeuse Al romperse Entonces Un aspecto Negativo Significa Que La galaxia Va a enfrentarse A cambios A cambios Estructurales Muy importantes A nivel A nivel Físico A nosotros Esto no nos va A afectar Porque está Muy lejos Está Aproximadamente Un promedio De 600 años Plus Y la zona De la muerte Que se le llama Que es donde explota La estrella Y donde arrasa Con todo Son 50 años Plus ¿Sí? O sea que a nosotros No nos llegan Probablemente Dentro de 6 millones De años Nos lleguen Partículas De la explosión O sea que Relájense Que no va a pasar Nada Sin embargo Sin embargo Lo que sí Puede que pase Y eso es algo Que la ciencia dice Puede pasar Hoy A la noche O puede pasar Dentro de los próximos 100.000 años ¿Sí? O sea que Puede pasar En cualquier momento Pero Hoy nosotros Tomamos conciencia De lo que De lo que Significa esto ¿Qué es lo que Va a pasar Entre hoy Y 100.000 años Debido a la Explosión De Betelgeox Que Un día Vamos a mirar Al cielo En esta vida O en la siguiente No sé Vamos a mirar Al cielo Y de repente Esa estrella Que cada vez Se ve más chiquita Si salen Después Esta noche A verlo Van a ver que Normalmente El que ve el cielo Se da cuenta Que brillaba mucho Y ahora Desde hace pocos meses Brilla cada vez menos Lo que vamos a ver Es la explosión No vamos a sentir La explosión Vamos a ver La luz De la explosión Expandiéndose 50 años Luz alrededor O sea que En los próximos 50 años A lo mejor Podemos empezar A ver Cómo se expande ¿Sí? Esa luz En el cielo Que va a dejar Durante Dos a tres meses Un espectro De luz Del mismo tamaño Que la luna Aproximadamente Y vamos a tener Esa luz De día y de noche Constantemente En el cielo Algo que Va a ser Alucinante Los que Lo veamos ¿No? O sea Si lo vemos En esta vida O en la siguiente O en la siguiente No lo sé Pero es lo que Lo que se interpreta Que como no se sabe Exactamente cuándo Explotó O si ya explotó Puede que lo veamos Mañana O dentro de 600 años O dentro de 10.000 años ¿No? Entonces No se sabe Exactamente cuándo Lo que sí se sabe Es que Es que Esa estrella Está en proceso De desaparecer Entonces Si desaparece Betelgeuse El marco de la puerta Se rompe Y al romperse Se termina El proceso De Protección Del portal Con lo cual Van a ingresar Un montón De cosas nuevas Se van a atravesar Muchas dimensiones Y probablemente Cuando Nos llegue Esa información Dentro de miles De años El proceso Evolutivo Sea mucho más Acelerado Y Y nos Fuerce A Cambiarlo Rotundamente Lo que Lo que Quiero explicar De esto Es que Básicamente Algo que Vengo hace Años Hablando De El conflicto De orión De lo que puede Pasar De la importancia De esa Constelación Y de que no se rompa Esa constelación O lo que puede Pasar En el caso De que De que De que Pase una catástrofe Dentro de la Estructura De orión Bueno Es algo que Ya se está Viendo Y está pasando ¿No? Por lo tanto Lo Vamos a Vamos a Tener como Como más Responsabilidad En cierta forma Ya que físicamente Ahora se sabe Lo que está pasando En orión Más responsabilidad En proteger Y calibrar Correctamente Las puertas Del planeta Para que esa Información Estelar Cuando No llegue Llegue De la manera Correcta Y no No sea Contraproducente A nuestro proceso Evolutivo Bueno Básicamente Quería explicar Esto Porque Algunas personas Me lo compartieron Lo empezaron A escuchar De esto Que estaba Pasando En En Betelgeus Y a Delhausa Y Y bueno Me parecía Importante Que Que sepamos La relación Que tiene Con Con Nuestro viaje Con Nuestro camino Con lo que Vamos a Hacer En los Próximos Dos Años Y Y bueno A A A A A A A A Preparando El terreno Para una Mejor Evolución Recordemos Que dentro De todas Las dimensiones No existe La linealidad Del tiempo Y por lo tanto Debido a que no hay Linealidad Esto nos No solamente Afecta Nuestro futuro Sino Que también A nuestro Pasado Y nuestro Presente Con lo cual Todo lo que Haya Pasado Y uno Dice Si pero Pasó hace 600 Años A nosotros Nos está Llegando Recién Ahora Y el Efecto De todo Esto Nos va A llegar En los Próximos Siglos A partir De mañana Hacia los Próximos Siglos Entonces Es Importante Tener en Cuenta Esta Transformación De nuestros Cielos Este cambio Estelar Que se está Produciendo Para que Podamos nosotros Alinearnos Con eso Y coherentemente Trabajarnos Para que Haya evolución Porque Una de las cosas Que tenemos que Saber Es que No podemos decir Bueno Pero si No me va a afectar A mí Entonces Da igual Lo que pase En el futuro No Porque Nosotros Seguimos existiendo Es nuestra Personalidad La que Desaparece Pero Sigue existiendo Todo Hacia Futuro Entonces Seguimos Existiendo Todos Seguimos Viviendo Diferentes Vidas Seguimos Estando Y por lo tanto Tenemos que Trabajarnos A nosotros Mismos Hacer nuestras Sanaciones Hoy Para que Nuestras Generaciones Futuras Y nosotros Mismos Cuando volvamos Podamos estar Alineados Armónicos Y recibir Todas esas Nuevas Informaciones Estelares De la Manera Correcta Teniendo en cuenta Esto También Seguramente Habrán visto Alguna Información De que Entre 2036 Y 2039 Va a pasar Muy cerca Creo que Hay 5.000 Kilómetros De distancia Un asteroide Que se llama Apophis ¿Sí? Que es El dios De la destrucción En Egipto Y le pusieron Así El asteroide Apophis Porque Científicamente Se había calculado Que era probable Que chocara Contra la Tierra Y eso Implicaría Una destrucción Muy grande Pase o no Pase Según los últimos Cálculos No va a pasar Solamente Nos va a Rosar un poquito Para el lado La información De Apophis Nos da Una especie De De conciencia De que En el 2036 Aproximadamente Es un momento De absoluto Cambio ¿Sí? Que eso es algo Que también Lo he escrito Y lo he Comentado Alguna vez Desde que Soy niño En el año 2036 Entonces Son fechas A tener en cuenta Son momentos A tener En cuenta Todo parece Muy lejos Todo parece Que no nos afecta Pero en realidad Todos somos uno Por lo tanto Lo que pasa En un extremo Del cuerpo Galáctico A nosotros Nos afecta Inevitablemente Aunque no Linealmente Pero bueno Es importante Tenerlo en cuenta Para nuestro Proceso Evolutivo Así que Bueno Era simplemente Informarles de esto Compartirles esto La visión De la importancia De este Portal La visión De lo que significa Para nuestro camino Y nuestro proceso Evolutivo La desaparición De esa estrella El día que pase El día que pase La destrucción De De Betelgeuse Y se termine Su energía Y se convierte En una supernova Lo que vamos a ver Es que después De los tres meses De luz Que veamos En el cielo De repente Al mes Cuatro Va a desaparecer Y dejamos De tener Esa estrella En el cielo Con lo cual La constelación De Orión Va a pasar A ser Bastante Diferente Porque ya no Va a tener Esas características Cuatro Que sostienen El centro De las tres Y bueno Va a representar El ingreso De todas Las informaciones De otras dimensiones Así que Bueno Esta es una De las razones Físicas Que ha pasado Hace 600 años Por las cuales Hoy 2020 2021 2022 Tenemos que fortalecer Esa red Para que En los próximos años Cuando nos empiece A llegar La onda Vibracional Del final De Betelgeuse La tierra Esté lista Para recibir Esa información De todos los puntos A través De todos los puntos Desde La constelación Que representa La puerta Hacia todas Las dimensiones Así que Bueno Activar todas Las pirámides Lo que Los voy a invitar En estos próximos Años Es que Mientras yo vaya Viajando Por el mundo Busquen Las pirámides O Centros Centros Piramidales Templos Antiguos De Hace miles De años Que Estén más cerca De sus lugares Para hacer las Calibraciones En ellos ¿No? O sea Pirámides Templos Antiguos Círculos De piedra Todos los lugares Más ancestrales Alineados Con Con Las Constelaciones Y demás Bueno Quedan solo 15 minutos No voy a poder responder preguntas Porque En 15 minutos Tengo que Explicar lo mismo En inglés Espero Que me salgan No sé No me escuchen Para no reírse Voy a hacer Voy a tratar De hacer lo posible Pero bueno Antes de irnos Quería Que hagamos Una pequeña Alineación ¿Sí? Me acompaña Fille Hacer una pequeña Alineación Para En relación A esto A asimilar Esas estrellas Dentro de nosotros ¿Sí? Vamos a improvisar Como siempre Básicamente Como siempre Vamos a improvisar Pero vamos a tratar De asimilar Esas estrellas En nosotros Alinearnos Con el portal Nuestro interior Y recibir Esa información De lo que pasa Allí Dentro nuestro ¿Sí? Bueno Les había dibujado La constelación Acá Pero no creo Que se vea Ni se lea Mucho Lo que Lo que Dicen Pero habrán notado Que La constelación Es justamente Como una persona ¿Sí? Entonces tenemos Tenemos En el Hombro izquierdo A En el Hombro izquierdo A Velatrix ¿Sí? Velatrix En el Derecho A Betelgeus ¿Sí? En el Cinturón A Mintaka Aldilam Aldilak Y en el Pie Pie izquierdo A Riegel Y en el Pie derecho A Saif ¿Sí? Entonces Este es el Cuerpo Y vamos a hacer Una pequeña Calibración Alineación Con Con Esta constelación Y el portal ¿Estamos? ¿Estamos? Nos colocamos cómodos Posición cómoda Nos alineamos La espalda recta Trato de sentir La comodidad Del cuerpo Nuevo Los hombros Los tobillos Inspiro Profundamente Siempre por la nariz Inspiro Sostengo Y exhalo Por la nariz Voy cerrando Los ojos Inspiro Sostengo Y exhalo Por la nariz Tomo conciencia De cada parte De mi cuerpo De los pies Piernas Caderas Genitales Cintura Estómago Intestino Hígado Tomo conciencia De cada órgano De la espalda El pecho Hombros Pulmones, corazón Manos Cuello Cabeza Inspiro profundo y tomo conciencia de toda mi piel y el campo energético a su alrededor Inspiro profundo y reconozco que mi cuerpo es uno compuesto por millones Que mi cuerpo es un sistema solar Con los chakras que llamamos planetas Concentro mi atención en el chacabase de color rojo Sacro, naranja Plexo En el estómago Amarillo El sol Cardíaco Verde Laringeo Azul Tercer ojo Índigo Corona Corona Violeta Contemplo Y siento los planetas que me conforman Girando Girando alrededor del sol Del plexo solar De mi centro De mi centro yo soy Contemplo Contemplo Que alrededor de estos planetas Existen miles Existen miles y miles de estrellas Que llamamos células Que componen constelaciones Que llamamos órganos Y detrás del polvo estelar Del polvo estelar De cada órgano y constelación Se ven más estrellas en el infinito Átomos Átomos Rotones Neutrones Electrones Electrones Cada vez más distantes Que componen todo el universo Y el enorme vacío entre cada uno de ellos El espacio Yo soy Todo el espacio Las estrellas Las constelaciones Viven en mí En el microcosmos Que me compone Yo soy Una puerta estelar Una semilla cósmica Y mi forma es Como la gran puerta Contemplo entonces Dos grandes luces En mis rodillas Enciendo con mi imaginación Los chakras de la rodilla Enciendo con mi imaginación Los chakras estelares De mis hombros Enciendo Los chakras estelares De mis muñecas Y codos De mis pies Enciendo con mi imaginación Enciendo el chakras estelar Del atlas En la luz En la luz Enciendo el chakras estelar De mi esternón En el corazón enciendo el chakra estelar de mi conexión con la tierra por debajo de la cintura y enciendo el cinturón de mi cuerpo, tres estrellas, tres luces a la altura de las cadenas, el cinturón de Orión, entre todas las estrellas que me componen, átomos, moléculas, electrones, delante de todos ellos atravesado por las constelaciones de los órganos, por los planetas de mis chakras, todo contenido en el portal de Orión que me conforma, inspiro profundo y enciendo en mi rodilla izquierda, la enorme luz de Riegel, en mi rodilla derecha, la estrella Seif, en mi hombro izquierdo, Belatrix, en mi hombro derecho, Betelgeuse, y en el centro, en el ecuador de mi ser, el portal de Orión, Mil Taka, Almilán, Almilán. Inspiro profundo y tomo conciencia de que el gran portal de Orión vive en cada uno de nosotros, está en nuestras articulaciones, en nuestro ser, yo soy el portal de Orión, yo soy Uruana, la luz del cielo, inspiro profundo, me reconozco como la puerta entre todas las dimensiones, y con esta conciencia, acaricio en mi cuerpo, cada articulación, y vuelvo aquí ahora, con la plena conciencia, en el día a día, de que mi cuerpo, mi ser, está conectado al gran portal del cielo, inspiro profundo y exhalo. Muy bien, bueno, sin más, después sé que fue mucho lo que dije, o lo que expliqué, y también hay mucho más por investigar, por leer. Gracias, Michelle. Y cuando haya más información o más cosas a compartir, se los estaré compartiendo. Así que, bueno, sin más, los invito a después volver a escuchar, a volver a ver el video, que va a estar aquí en Instagram y en Facebook, y seguramente lo vamos a subir también a YouTube. Así que, bueno, queda para todos, y ahora me voy a explicarlo en inglés, a ver si me sale. Bueno, gracias a todos por estar ahí, y seguimos abriendo las puertas entre el cielo y la tierra. Gracias. Gracias. Gracias.